El hospital de tercer nivel, cuya infraestructura física y sanitaria de 22.000 metros cuadrados, se encuentra en buen estado, abrirá sus puertas luego de casi dos años de estar cerrado por cuestiones administrativas y servirá como centro de recepción y atención de pacientes positivos para coronavirus. Este hospital que estaba abandonado, el hospital de Salucop, con ellos hemos llegado a un acuerdo, gracias a ellos también porque a cero pesos se lo han entregado a la ciudad de Medellín, se lo han entregado a una alianza que compone la alcaldía de Medellín, CONFAMA, la IPS universitaria, donde está el Pablo Tobón, donde están todos los hospitales de nivel 3 y más de la ciudad, que están todos metidos acá con ProAntioquia. De esta forma, pasará a ser de parte de la red de atención que la administración municipal ha consolidado con otros hospitales del mismo nivel, con la intención de aumentar el número de camas de UCI en la ciudad. Sabemos los retos que tenemos, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder enfrentar este reto y vamos a seguir haciendo la tarea. Una vez finalizadas las labores de desinfección, reconexión y dotación, el hospital podrá entrar en funcionamiento y contará con el equipamiento suficiente, incluida la red de oxígeno, aire, medicinal y vacío que posee. La empresa de desarrollo urbano va a empezar a revisar con CONFAMA cuáles son las inversiones que hay que hacer de forma inmediata, de modo que tengamos este hospital de nivel 3 en funcionamiento lo más pronto posible. Esto va a ser una cosa de días, no de meses, sino de días, porque hoy tenemos un reto muy importante que resolver. Sin embargo, la revisión inicial nos dice que estamos muy cerca, que no va a haber que hacer grandes inversiones y que por tanto esto nos va a permitir ganar un paso, ganarle días a esta batalla. Este hospital atendía a pacientes con enfermedades de alto costo, pero en este momento está en completo abandono. La Alcaldía de Medellín lo que hará es activar a más de 100 empleados entre personas de aseo general y construcción para adecuar 200 a 300 camas más para atender a pacientes con COVID-19. En caso de llegar a ser necesario, la capacidad de este centro asistencial se podría ampliar para 463 camas en unidad de cuidado intensivo. Gracias. Gracias. Gracias.